¿Quieres hacer una intro chida? Claro Hola amigos, ah no pongan Este, hola amigos Sean bienvenidos A una aventura más Hola, hola Hola, hola, ¿qué? Chale ¿Qué? En este video vamos a hacer Posiciones De yoga El reto es diferente porque Cada que tengamos La posición Tenemos que darle una molina A nuestro alimento Y si no Pues no cuenta Así que vamos a empezar Exactamente Ok, vamos a empezar De nuestra generación Y ahora tú como Ahora no me de comer ¿Qué? No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No puedo moverme No, 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 no ¡Me quedé ya se va a caer! Ya. Es una desnude. Ya. ¿Qué es? ¿Quesadilla? Sí, lo que sea. O de la mía que no tiene salsa. Pero yo quiero con salsa. Pero se va a caer. Abre la bocota. Abre la bocota. Ya la abrí. Aguérdale. Me voy a caer todos abajo. ¿Ahí? Aguérdale. Aguérdale. ¿Ya lo abrí? ¿Qué es eso? ¡Muy bien! Ok, ya está en la siguiente. Pero tengo que poner con los brazos o brazos, ¿no? Yo no tengo que poner. Sí. Pero tienes que estirar así. Por eso dobla los brazos. Yo estoy así. Y estoy poniendo más tu pierna. Tira. Tira más. Tira más. Tira más. Tira más. Tira más. Es de ahí, es de ahí con las estrellas Es que agarra la ansigui, aunque no, porque es de estrellas Ay, aguanta, también no me loco Me salió, me salió Me salió Me salió Me salió Siguiente posición Eso ¿Qué? Así Así Cierra con mi pierna Ahí Arriba o abajo Oh, lo hicimos, está muy difícil, ahora la voy a comer Tres ¿Cómo? Tres La otra mano Tómela Aquí está Una Ah, me pedí Dos, tres Ay, aguanta, ¿por qué me pateas la cola? Ya tengo cabello Tres 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 Le hice así Cambiaremos a una individual Pero muy difícil ¿Quién tiró una papa aquí? Patricio Patricio, van a recoger esa papa Yo amo con mi papá ¿Qué tanto hacen? Posiciones de yoga Ay Dime yoga posiciones, porque me dices primero posiciones y uno se espanta A ver, no hace esta posición Esa no está también así Tú primero Ay no A ver ¿De lado o así? Tienes que tocar el pisote Júrame, lo necesito En este caso la cámara ¿Cómo? Si mis pies están flotando Ahí está, ahí se toca ¿Qué tal? Ya no me cojo ¿La dientes es alguien? Toma 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 Natalia, ¿quieres hacer una posición? A ver si ganas Pero le tienes que dar un hocico a la pesadilla Ay no, 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 no Ese también No Tienes que bajar los pies para acá Sí Ahí va No, no, no Ahí va No, no, no ¡Pesadilla! No manches, le escupió ¡Pierre pesadilla! Yo sí soy maestro de yoga Ahí está Mira, mira, hasta yo solo puedo ¿Para qué corren pesadillas? ¿Qué tiene ahora la pesadilla? Que Natalia va a otra porque apenas llegó Claro Ya morré myself I D Bueno, voy a sacar ¿Vas? 體εί E E Eso fue todo por el video de hoy y que consiguen de like Y nos vemos Eh, no sé cuándo Con el próximo video Suscríbete y dale like Y comparte con tus mejores amigos Si no lo compartes Solo es una razón por la que no la compartas ¿Por qué no lo compartes con tus amigos? Porque no tiene amigos Exacto Porque no tiene amigos Adiós 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 Adiós